Tengo ganas de tocarte todo tu cuerpo Ser aliado de las largas horas y el tiempo Para poder detenerme a cada segundo Y tener la dicha de seguir recorriendo Tu cuerpo desnudo y hacerte el amor En tus bellos ojos he encontrado ese brillo Y en tus labios el sabor que tanto me gusta En tu cuerpo la pasión que llevo encendida Y tu alma me provoca algo que me asusta Que me está atrayendo y creo que es amor No encontraba la manera de hacerte extensos Todos mis deseos y mis más bellos sueños No sabía como decirte cosas hermosas Por eso te lo digo en esta canción Quiero que tus labios digan que eres mía Que no soportas esta lejanidad Que si yo no estoy contigo es muy largo el día Quiero escucharte en haber sin reproches Que si he fallado me perdones Que si yo no estoy contigo es muy fría la noche Dime que me quieres Dime que me amas Dime que te mueres cuando te hago falta Que sin mi la vida es algo diferente Te falta mi presencia porque te hace fuerte Dime que me quieres Dime que me amas Que sin mi la vida no sirve de nada Dime que soy más de lo que yo imagino Y no soy tu dueño Busco en las calles encontrarte por casualidad Pero mis ruegos no se encuentran con la realidad Y no coincido contigo Será mi destino amarte sin poderte amar Tengo un millón de flores que quisiera darte Una vida entera para procurarte Y espero en mi lado Que me amas Que me ames tú Dime que me has dado Que me está pasando Dime dónde y cuándo Me quedé atorado Porque te amo tanto No puedo evitarlo Tú vives en mí Dale una esperanza A mis noches largas Quíreme un poquito No me des la espalda Sálvame del frío Y del maldito miedo Que pase el tiempo Y cada vez Me encantaría Poder causar Locas reacciones en tu cuerpo Tal vez un poco Inclinado a lo perverso Me encantaría Me encantaría Enamorar Enamorar Tu corazón Me encantaría Ser el motivo De que se te escape el sueño Que sea mi nombre El que llene Tu paderno De cada olvido Quiero ser yo La razón Me encantaría Me encantaría Ser tu alegría Ser tu mayor Y motivación De cada día El que en tu cama Beba tus ganas Como el que bebe Solo en fines de semana Me encantaría Estar de planta En tu vida Ser tu eterno seductor Sin despedida ¡Suscríbete al canal! No hay en la casa Cortinas Ni joyas en el cajón Pero tengo la fortuna Porque como tú No hay ninguna Me llenas Con bolsillos Del corazón No hacen falta Monedas Brillantes Carros de lujo Ni chamanas De fieles Elegantes Perfumes importados Ni un buen reloj Tus besos Pagan mejor No hacen falta No hacen falta Billetes Diamantes Ni cenas En el mar Moderno Y finores Taurantes Basta con mi vida De soñador Yo soy bien trabajador Yo soy bien trabajador No hacen falta Monedas Me encantaría Calos de lujo Ni chamanas De fieles De fieles De fieles Dime si importados De un buen reloj Inundados De tu ausencia Inundados De silencio No hay palabras No hay perdón Tú me tienes olvidado No respondes Al llamado No eches tierra A la palabra Me condenas A la nada No me entierres Sin perdón Mira corazón Que es el engaño Se revierte Y hace daño Se revienta En el aire Como pompas De jabón Como pude Haberte Yo herido Engañarte Y ofendido Alma gemela No te olvido Que me arranque El corazón Ay El rencor Que nos envenena Nos hace daño Aunque no regreses Corazón Hace perdonarme El verdadero amor Perdona No abandona No se quiebra No aprisiona Nos revienta Como pompas El jamón Un error es algo humano No justifico la traición Los amantes verdaderos se compremen Se aman y se olvidan del rencor La noche empieza a motilarse La noche empieza a motilarse De sueños rotos y el dolor Y me revuelto en esta cama Y me revuelto en esta cama Y me revuelto en esta cama No me dejes solo Escuchen en silencio Mirando mis ojos Quiero que sepas esta noche Cuanto te amo Y lo feliz que soy Quisiera esta noche Robar de tus labios Un soplo de vida Para mi corazón Que yo por amarte subiría hasta las nubes Y me entregaría por completo Porque te amo No me importaría moriré entre tus brazos Porque te amo Que yo por amarte a ciegas caminaría Y fiel te seguiría aunque me sueltes de tu mano No me importaría moriré entre tus brazos Porque te amo Quisiera esta noche Robar de tus labios Un soplo de mi corazón Un soplo de vida Porque te amo Porque te amo Que yo por amarte a ciegas caminaría Caminaría Y fiel te seguiría Y fiel te seguiría aunque me sueltes de tu mano No me importaría moriré entre tus brazos Porque te amo Porque te amo No me importaría moriré entre tus brazos Y fiel te seguiría Y fiel te seguiría No me importaría moriré entre tus brazos Gracias.